Soy yo, esta tentación la tendría cualquiera ¿A poco no se antoja como para darle un balonazo a esa pelota hasta donde llegue? Nos vamos a aguantar las ganas, pero sí Sí está muy tentadora la oportunidad Y llevarme al señor ahí de paso con el pelotazo No, vámonos Vámonos ¿Qué tal a todos? Ya estamos en una nueva cacería Miren lo que acabamos de encontrar, acabamos de llegar a este Walmart Esta es la primera vez que veo este producto, no sabía que estaba afuera Tenemos la camioneta como esta Pero este Virol está súper Este sí se tiene que ir definitivamente Miren nada más, con todo y tortuguita Híjole man, Michelangelo Se volaron la bala con este Definitivamente Un Drake Beetle Este se va, este ya lo tenemos Este que viene siendo Guardianes de la Galaxia No me gusta Y esta FJ Cruiser Estos son de solamente trocas Está muy bonita Está padrísimo este de las tortugas Está este de X-Men Corvette de Stingray Este ya lo vimos Pues aquí venimos a un Family Dollar Y estoy viendo que están sacando nuevos carros de Matchbox Tenemos este Koenigsegg Muy muy padre Con el interior este amarillo Y tenemos este otro también Es como color blanco pero como con perla 70 años Matchbox Un Corvette También muy padre Veo que están saliendo nuevos Llegando nuevos carritos para acá También salió esta Nissan Hardbody 95 Tirándole así como un color de Chase De los colores que está sacando el Chase de Matchbox Y estos El 32 Un Acura MSX De repente me sale aquí un Super Lampillas Tampoco Los automóviles morados Muy padres también Nunca puede faltar que se caigan los Carritos Ok A ver este Shelby no lo había visto amarillo También muy padre Y Pues va a ser todo en esta cacería Vámonos para otra tienda A ver una opinión Que piensan ustedes Acabamos de agarrar La La vencita de bazooka Y acaba de salir esta de M2 Una sedán delivery Y sale esta de Dinty Moore Pero esta es la que me está inquietando Como ustedes saben El M2 tiende a ser un poquito más pequeña A pesar que es 1.64 Pero llegó la caja entera Lo que estoy viendo ¿Cuántas le habrán cabido? Le caben 4 Y es la única que queda O supongo que me la llevo ¿No? Está bonita 75 aniversario 1947 2022 Se me hace que se va Y también me voy Vámonos Pues llegamos a esta tienda Y parece que no llegó nada Pero Nos acaban de llegar Los nuevos moving parts Para aquellos que lo están coleccionando Llegó el Corvette Nueva edición 2020 Se puede ver el motor atrás Y los detalles de las luces También llegó Este Pagani Huayra Que es un favorito de muchos Se puede apreciar también el motor adentro Y se destapa la parte de atrás En un color gris metálico Muy padre también Y llegó Esta Ford Ranger Padrísima también Muy bien detallada Esta se va Me gustan las llantas Que son como de la Raptor El motorcito ¿Qué tal? Está muy padre En nuestra colección Y por último Llegó este Que también se va Porque este es de mis favoritos Line Cruiser FJ 40 Este se le abren las puertas Hay que ponerle accesorios arriba Cositas para enriquecerlo un poquito Pero Definitivamente se va Acaba de llegar esta Mercedes Benz G500 Que se le abre el hood Llegó Esta Tesla Las puertas de murciélago Que se le abren así para arriba Está este otro Ford Sedan Custom Del 1936 Uh Otro Porschecito Este si se va Mira nada más Y está padrísimo este Porsche 8911 Turbo Está padrísimo este Este se va Definitivamente Híjole 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 Mira nada más Otra Land Rover Aquí Y book Convertible Esta no me gusta mucho La otra Land Rover Mira Esta Esta Está para pensarse Vamos a pensarlo Ahí está Y luego está Esta otra Nissan Leaf Oye ahora si trajeron un montón para acá Primera vez que los veo Y esta Mira Esta Probablemente sea la ganadora Vamos a ver que es Volkswagen Golf MK3 Está feita Que piensan ustedes El frente está bonito Y el color no me gusta mucho Se mira como un color barniz Vamos a ponerlos para atrás Un barniz de No sé Se mira muy feo Como que le falta brillo a la pintura Vamos a llevar este porchecito Y Va a ser todo Ahora si Vámonos Sería Y Se mira prometedora Aún no he checado todavía Pero Aquí ya estamos viendo los de DC Masters of the Universe Acá están acá atrás Los de Los nuevos que salieron Que se llama Rock'em Sock'em Rock'em Sock'em Rock'em Sock'em Llegaron estos Llegaron estos Hot Wheels Boulevard Que ya los tenemos Creo yo Si ya los tenemos Llegaron estos Otros también Estos no los tenemos Vamos a ver cual está bueno El Nova se ve muy bien El Subaru Y ese 70 70 Rover Oye todos se ven buenos Mira estoy viendo que tienen Aquí están El Rover Y Forexco RS Se ve más que ese Rover va a ser el ganador Estos ya los tenemos Alfa Romeo Aquí está otro Rover Este otro Nos faltó de ver Aeroscope Es como tipo C-Max O algo así Este Muy bien Muy bien Muy bien Están estos Nissan 240 También este Este de arriba Está muy bien Muy detalladito El de abajo Ok Ok Se mira muy bien La cacería Hasta ahorita Ok Que más Que más Que más Que me estoy perdiendo Acá abajo Mira aquí está El de rápido Y furioso Este otro Sabes que Acabo de agarrar uno En 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 la pulga Pero trae el Aledeón Roto O me voy a llevar este Así ya lo tengo Completo Este se va Este también se va Míjole Está buena esta cacería Mano 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 Meno Esta marca también está empezando A hacer ruido 2017 F-150 Raptor Se ve muy bien Detalladita Se llama American Legends No Casi los grandes No me gustan A menos que sean especiales Como este No me los voy a llevar Este si se va Estos dos se van a ir Este Y ¿Cuál iba a ser el otro? Creo que iba a ser Este rover ¿Verdad? Estos dos Y Estos todavía siguen con los Los Ford No les ha caído el nuevo todavía Acá tienen varios también Team Transport Tienen el Porsche Tienen este AMC Rebel Tienen estos de De Cars Y más Porches Atrás Muy bien Este ya los había enseñado ¿O no? 1967 Este Nova SS Este también está padre Charger 383 Y este jipsito de AW En amarillo Dos en amarillo Uh Speed Racer Este se va Vente para acá Tú fórmate aquí Ok Ok pues eso va a ser Todo por hoy A menos de que Este sea Lo que estoy pensando Skyline Híjole Este está padre Le acabamos de pegar Al gordo Este Skyline Está muy padre Mira GT40 Pero es que este El problema de este GT40 Es que está muy chiquito Esta M2 Y nada más Acá abajo Estas troquitas Las acabamos de ver En la mañana O algo así Y Eso va a ser todo Sean's McLaren Este otro Y Este más Acá atrás Hay un escondido De un charger Luego está El otro acá Dos Viper Ah este Viper Nunca lo había visto Es nuevo Ok mira este charger Ya lo habíamos visto Pero este Viper Está más o menos Está 23 Ok vámonos Seguir viendo Ok esta casera Esta pequeña Es un Kroger No hay mucho que ver Pero Acabo Finalmente Completar la colección De Treasure Hunts De este año Este es el que me faltaba Que por alguna razón No lo había encontrado Ahora si tenemos La colección completa Nos vamos contentos Acabamos el día Nuevamente Al 100 Muchas gracias a todos Por Seguirnos en nuestro canal Gracias por su apoyo Por suscribirse No olviden si aún No lo han hecho Suscríbanse Nos sirve muchísimo Nos apoyan demasiado Con esta suscripción Eso es todo por hoy Nos vemos para la próxima See you later Hasta luego